Las necesidades cambian. Nuestras calderas también. La nueva Bluelix Alpha es el resultado de una constante evolución. Una caldera de condensación de Ferroli diseñada para mejorar la eficiencia y el confort en calefacción y agua caliente. Su formato compacto con sólo 25 centímetros de fondo permite su instalación en cualquier espacio, incluso en el interior de muebles de cocina. Su cuidada estética combina con cualquier estilo de decoración. Dispone de un panel de control de fácil manejo con pantalla retroiluminada que hace más sencillo su uso. La caldera Bluelix Alpha está disponible con tres potencias y caudales de agua distintos para satisfacer todas las necesidades de calefacción y agua caliente. El corazón de esta caldera es su intercambiador de calor de acero inoxidable, menos propenso a incrustaciones y depósito de sedimentos. Su estudiado diseño ofrece una mayor área de paso del agua, lo que mejora su eficiencia en condiciones de obstrucción parcial. Esto lo hace ideal para reposición de calderas en instalaciones ya existentes, donde es más probable que se generen sedimentos. Además, gracias a su sistema inteligente Gas Adaptive, la caldera se adapta a las condiciones cambiantes de entrada de gas y aire, ofreciendo siempre una combustión perfecta, lo que favorece el ahorro y el confort. Y permite trabajar con gas natural o GLP, sin necesidad de comprar ningún kit adicional. Basta con modificar un parámetro en el panel de mandos, sin necesidad de abrir la caldera. Todos son facilidades. Por ejemplo, es compatible con sistemas colectivos de chimeneas presurizados, colocando un accesorio Ferroli en la salida de gases quemados. La avanzada tecnología de la caldera Blue Elix Alpha mejora su eficiencia energética hasta llegar a la clasificación A+, en combinación con el cronotermostato Connect Smart Wi-Fi, que puede controlarse manualmente o mediante una app. Para ofrecer la máxima comodidad y seguridad, dispone también de la función Stop & Go, que retrasa el arranque del quemador cuando se abre por error o durante muy poco tiempo el grifo del agua caliente, alargando así la vida útil de la caldera y proporcionando ahorros en el consumo de gas. Y como es muy silenciosa, no se nota cuándo se enciende o apaga, ni tampoco cuándo está en funcionamiento. Además, su función SunEasy facilita su conexión con paneles solares. Nadie te da más. Dos años de garantía total y verificación de funcionamiento incluida. Nueva caldera de condensación Blue Elix Alpha de Ferroli. En constante evolución.